Armando Romé, yo voy a estar con él sentado en el avión. No puedo olvidar el mapa de tu piel, sigo a tu rastro. Vamos, vamos a ver, ¿no? Estamos en link con Armando Romé. Llegamos al Internacional Aeropuerto de Tijuana. Hace el video, hace el video. He went the pink one right there. Look at that. We're wearing like 7 colors. So, estamos aquí antes de la presentación. Ya vamos preparándose aquí. Final result. ¡Gracias! 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 ¡Habatando en un día! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me corto Dios músico! ¿Me puedes contar tu experiencia? Estábamos con Armando Romé, presente. Ah, cabrón. ¿Tienes pruebas de eso? Armando Romé.